Chuchango Records Estoy ahí, loco Ni tú sabes lo que vivo, ni yo sé de lo que hablas Ni tú entiendes lo que escribo, ni yo entiendo tus palabras Si no sabes lo que cuentas en las historias que inventas, amigo Mejor que te des la vuelta, estoy ahí, sigo en la puerta Esperándote, sentado en el pan con el que nunca imaginaste Riendo en la esquina en la que tú lloraste El típico que se despierta en los sitios que tú soñaste Estoy ahí, poniendo el broche Me fui y aparecí en el reflejo del espejo de ese coche Crecí evitando el bache Y me descubrí en la esquina de tu plaza favorita a medianoche Lo siento, por quien no tuvo lo que mereció Molesto como todas las mentiras de televisión Cúlpate en Canarias, eres tú y soy yo Pero usted no es nadie pa' hablar, señor Muñoz, estoy en el cascacielos por encima de King Kong En un rincón del ring contra Kimbo En un beat, on un beatbox, el mismo Siendo cada vez más digno de estos ritmos En la mano de Lebrón antes del tapón En la pierna de Mirko antes del high kick Estoy en la voz de Celine Dion O en el brazalete del cap La verdadera estercolera del rap Es la que desespera cuando no llega el clap Tú estás, ni fun ni fallo Estoy fuf que no fallo Estaba en la mente de Einstein cuando daba el callo Estoy ahí a la espera del fallo Desde Kanye West en MTV Hasta el más malo de los gallos Desde tu vieja beat Hasta tu día gris En el fuego más alto de la noche el 3 de mayo Estoy aquí y allá Dándole fuego a todos esos gantes principiantes Dándose las de raperos Me manifesté poniendo peros ¿Y por qué? En esa actuación tan poco convincente te atrevo Lo que no sé es dónde yo estoy a veces Unas estoy por estar Otras no estoy y me apetece Estar donde no debes estar No me parece más que una forma de molestar El bienestar que se me ofrece A mi juicio personal no le convence Que estejo quieras estar donde no te mereces Compuse con pases con peso de oro Y no pienses que estoy aquí por logros de otro E2 en el beat